Rápido que no parecía que se movía Nadie lo veía Cuando te tocan la puerta Es él Cuando te llaman por teléfono Es él No, 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 no es el cobrador No, ni muebles a ver, ni copes No es que yo le deba Va a ser Va a ser De los criadores De mi villano favorito De los Ciempos de miedo De los niños que tenían miedo Del sujeto Que llevaba Blanco en su cara Va a ser Es Karen Mabel Fuente el aplauso a Scream Ahora que baile No, no, no Esperen, tranquilos Pues no va a bailar Pues esto no baila No Miren, cheque Va a sonar el teléfono Tú contestas, ok Muy bien Estás sola en casa Porque Te voy a matar Cuando te toco la puerta No me abres Pues entro por la ventana Y cuando te estés bañando Ya, vete para acá, gracias Mira, es un buen contraataque hacerse bolita Sí, mira Parece como si de verdad se haya asustado Pues no, eres muy buen actor De hecho se está muriendo de risa Oye, niño ¿Estás vivo? No, se está muriendo de risa Niño, respira Respiren, por favor Ya No, tú hasta el último Venga Niño de naranja No, no, tu hasta el último No, tú hasta le через el último Viva